Hola, el día de hoy estamos con Carla Escarimio, que yo la empecé a seguir porque es tatuadora, casi no me gustan los tatuajes y como que tuve que luchar contra ese tema moral en mi vida, pero después me empecé a dar cuenta que tiene como muchas cosas muy interesantes que decir. Últimamente has estado hablando mucho en tus redes sobre no generar tanta basura, básicamente, pero eso ya lo traías desde antes y nada más no lo habías compartido tanto en redes, o más bien yo no me había dado cuenta, o desde cuándo surgió. Que lo estoy haciendo activamente, como hablando de eso y practicando lo más que puedo en mi vida, yo creo que tendrá como año y medio. ¿Y cómo es que surgió? Pues, bueno, el principio de todo es que desde niña me molestaban como ver marcas en mi baño, entonces le quitaba todas las etiquetas a mis productos. Ok. Y luego mi mamá se dio cuenta de eso y me empezó a comprar frasquitos para que mejor pasara ahí todo. Y, bueno, todo muy hermoso y la, 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 ¿no? Y ya que me mudé sola, me di cuenta que hacía lo mismo cuando iba al súper, pero en cambio ahora yo era la encargada de tirar toda esa basura y de limpiar. Y ya, hasta que la basura ahí estaba. Sí, 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 de que pasaba mi cereal a otro frasco y yo era como, wow, así llevo 10 minutos en mi casa y ya tengo dos bolsas gigantes de basura. Entonces empecé a fijarme como en esta cosa, así de que te dan un empaque para todo, te lo, o sea, te lo meten, ajá. Te empaqueta, aparte. Sí, 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 y es en automático y tú lo aceptas como si nada. Es que como que no lo cuestionas, estamos acostumbrados a que así es. Ajá, y dices, ah, sí, me dan otra bolsa, todo bien, la bolsa tiene otra bolsa, no importa. Sí, sí. Y el empaque tiene, no sé, cinco empaques individuales adentro. Pero entonces como que me di cuenta de eso, o sea, ya de vivir sola y empecé a bajarle un poquito y a comprar más en mercados y demás. Y luego, bueno, ya no comía carne desde antes y no sé, luego me empecé a fijar de que había estos como locales a granel y demás y empecé a comprar algunas cosas ahí hasta que un día decidí que iba a intentar como dejar todo esto. También porque tatúo, entonces genera mucho basura. Eso te quería preguntar porque, o sea, yo no tatúo, yo soy mamá, ¿no? Pero se genera mucha basura en la vida cotidiana, ¿no? Pero sí lo he notado porque las veces que me he ido a tatuar, pues, por cuestiones de higiene, no es como que, ah, pues, tatúame y luego nada más le pasas un wipey, que por cierto los wipeys contaminan un montón, pero no le pasas como una servilleta y puedes tatuar a la siguiente persona. O sea, te estás metiendo ya en un tema como de salubridad, ¿no? Sí, completamente. Entonces, ¿cómo puedes resolver eso? Pues, sí, o sea, yo desde el principio me di cuenta que, no sé, sirves las tintas y aunque no uses tanta, la tienes que servir completa. ¿Por qué? Porque si no, no entra bien como la aguja. Ajá. O que como que no se llena la aguja de la tinta. Sí, no se llena. Yo siempre como que decía, ¿esto es por qué desperdician tanto? Es por eso. Si está como a medio llenar, o sea, lo que necesitarías más o menos, no se alcanza a llenar el tubo. Ajá. Ok. Entonces, como que me di cuenta de eso y luego así de que en mis pruebas a amigos y así cuando empezaba, era muy de, ah, una cosita de nada. Y de repente, ya 10 minutos después, ya había acabado y tenía un mundo de basura al lado. Las papitas. Ajá, el plástico. Ajá, las toallas, los guantes, el tapabocas. O sea, todo. Entonces, pues, empecé a revisar como más mi vida personal y dije, bueno, tal vez en lo del tatuaje no puedo como hacer caso. Como que no es tan negociado. Ajá, no puedo hacer muchos cambios, pero en mi vida personal, sí. Sí, entonces, pues, digamos que soy una empresa responsable en que cambié mi vida para poder seguir tatuando. Para sostener tu empresa. Ajá. Pero también hay opciones un poco más friendly. Sí, cada vez se empieza a ver más. Entonces, ¿qué has podido encontrar? Lo principal es que, por ejemplo, los guantes, como también mis tatuajes son muy pequeños, pues, no alcanza este, no sé, el proceso, no alcanza que sangre es demasiado, ni tarda tanto, mil cosas. Entonces, de los guantes y los empaques de las agujas y demás que son plásticos que no se contaminan, hago ecoladrillos. Entonces. ¿Cómo es eso? Pues, los ecoladrillos son una botella de dos litros de refresco, dos y medio máximo. La llenas de todos estos plásticos que no se pueden reciclar o que sean muy difíciles, como el látex, es muy difícil que se recicle. Y, sobre todo, si es como de médico y demás, es muy difícil. Sí, porque no quieren que esas cosas sean biodegradables. O sea, no lo digo en mala onda, lo digo porque si entra en contacto con fluido, no puede desintegrar ese guante. Sí, tan fácil. Ajá, tan fácil. Sí. Entonces, sí, todas estas cosas como celofán o diurex o demás, lo metes todo en una, sí, empaques en general, ¿no? Lo metes en una botella hasta que quede súper bien comprimido, te puedas parar encima de ella y luego lo donas junto con 40 pesos y de esas botellas se hacen bardas, macetas, bancas. Eso está padrísimo saberlo. Ajá, entonces como que no solo es como separas tu basura correctamente, sino pues hay cosas que no se pueden reciclar. Sí. Y ahí las pones. Y, ok. Y ya, eso es lo que hago. Pero también he visto que has hecho otros cambios en tu vida, o sea, yo por seguir tus redes sociales, sigan sus redes sociales, como por ejemplo que el otro día tuviste una fiesta, y entonces fue que cada quien trajera su vaso, porque a mí esa parte me va a bajón. Yo voy a muchas fiestas infantiles, obviamente, entonces siempre está este rollo de las mamás como de, es que si vas a invitar a 50 niños, obviamente no vas a comprar 50 platos de vidrio y estarlos lavando. Entiendo ese punto, porque es una flojera. Pero me parece, o sea, me parece una locura que entonces compraste un chorro de desechables y un chorro de vasos también. Sí, sí, sí. Y los niños que además le toman un trago a su horchata y la dejan. Y después ya no se acuerda ni cuál es su vaso. Y la gente es muy así, incluso con las botellas de plástico, de agua, ¿no? O sea, pasa muy seguido y lo veo y como que, sobre todo en llamados y grabaciones. Sí, 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 toman tantito y lo dejan. Y como ya no saben qué es su botella, es hasta peor. Ajá. Porque entonces se agarran otra, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto como de, o sea, les dijiste a tus cuates, como que, oigan, va a haber esta fiesta, tráiganse sus vasos. Pues sí, o sea, un amigo vino de visita y es como de mis mejores amigos. Entonces le dije, bueno, te voy a hacer una despedida. Pero pues si va a ser en mi casa, va a ser con mi regla. Entonces lo que les escribí fue, yo les voy a conseguir todo. Botana, cerveza, si toman mezcal, les consigo mezcal. Lo único que tienen que hacer ustedes es, pues, básicamente cooperar con el dinero y traer un vaso, nada más. Si fuman, yo les compro tabaco. Pero tabaco de hacer. Sí, de liar. A ese tema vamos a volver en el segundo. Ajá, y con colillas de cartón y todo, ¿no? Y entonces, pues sí, al principio decía, obviamente va a haber gente muy renuente porque los precios sí son un poquito distantes. Entonces, ajá, desgraciadamente es más caro ser responsable. Sí, pero cuando ya lo notas bien, por ejemplo, compramos cerveza de barril que tenía 8 grados de alcohol, que eso es como el doble que tiene una cerveza normal. Entonces necesitaban la mitad o se pusieron más hasta el soquete. Las dos cosas. Las dos cosas, ajá. Y costaba, o sea, esa cerveza en específico, si tú la compras en el súper, te cuesta 35 pesos y en barril costaba 17. Entonces, si luego haces la cuenta... Te viene bien. Te viene bien. O sea, es como si tomaras en una cerveza dos cervezas que te sale... Termina saliendo en 8 pesos ponerte borracho. Muy bien. Y el tema de los cigarros, porque yo viviendo en la playa siempre tengo ese temazo, aunque también viviendo en la ciudad, ¿no? Los amigos los veo fumar. Creo que la decisión de fumar es algo muy personal y no me voy a meter en eso, porque la gente, cada quien nos destruimos como queremos, la verdad. Cada quien tenemos nuestros vicios. Pero los veía fumar y aventar la colilla al piso y como que yo les decía, qué poco congruente que te enojas si alguien tira una bolsa de papas, pero tu colilla, que yo no la veo nada biodegradable, la estás tirando al piso, ¿no? Entonces estás generando basura. Y ahora que vivimos en la playa, hay gente que de verdad cree que la arena es un cenicero gigante. Y ya, fuman y ¡ah! ¿no? Entonces este cambio, como hacerte tu propio cigarro, le veo muchos beneficios, honestamente. O sea, la primera es que es un tabaco que tiende a ser mucho más limpio, no te estás fumando todo, ¿no? También estás apoyando empresas normalmente que son más pequeñas, que está muy padre, no como estos monstruos. Sí, sí, sí. Y la otra es que te compras tu cartoncito o agarras cartoncito de las mil cosas que ya te sobraron y entonces ahí tienes tu filtro. Sí, 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 y haces tu filtro. Y la otra es que desarrollas tus habilidades, por si un día quieres ser sushi más. Sí, la verdad, sí. O sea, como que, y fumas mucho menos, porque te lo tienes que hacer y porque es un tabaco que se apaga cada rato, entonces lo tienes que estar prendiendo, entonces al final te fumaste dos cigarros en vez de una cajetilla y entonces no contaminaste. Ese fue mi paréntesis, esa fue mi aportación a esta vida como más clean. Sí, pero ¿qué cambios? O sea, porque mucha gente tenemos ganas de hacer cambios, pero de repente no sabemos dónde empezar. O sea, creo que hay unos muy obvios. Me da gusto que la gente de repente se puso las pilas con los popotes, ¿no? O sea, se volvió una moda y es de que, popotes, me dio risa y coraje el otro día que fui a Starbucks y entonces venden sus popotes reciclables, pero adentro de plástico. Entonces fue como, güeyes, no le entendieron nada a esto, no le entendieron, ¿no? Pero, y ahí es cuando ves todas estas empresas que lo están haciendo más como por treparse a la tendencia que por un interés real. Exacto. Pero, hay otras cosas que no se nos ocurren tanto de qué hacer. O sea, popotes de entrada ya no tenemos. Sí, ya fue. ¿Cuándo necesitas un popote? Y ya fue viral de que matan. Exacto. Bolsas de plástico, a mí se me hizo un cambio muy fácil. O sea, solo no pides bolsas, traes una bolsa tú más grande o traes una mochila y entonces no necesitas una bolsa de plástico. Sí, sí, sí. No necesitas. Incluso para la popó del perro, que nosotros tenemos perro, hay bolsas biodegradables y entonces ahí está. O con un pedacito de periódico que ya usaste para otra cosa, lo recortes. O mucha gente lleva como su palita cuando pasea al perro y lo que hace es como cavar un hoyito, ahí dejas la popó y lo tapas y se convierte otra vez en tierra. Pero, ¿qué otras cosas, o sea, cuáles pueden ser como unos consejos prácticos para la gente que quiere empezar? Creo que lo más importante es revisar qué necesitas y qué no. O sea, como que sí necesitas ser muy consciente y sí plantearte como voy a observar qué es lo que necesito, qué es lo que no, qué me dan de más, qué estoy recibiendo en automático. O sea, que ya se volvió parte de mi rutina y que no debería de ser. O sea, como que es innecesario. Y también la otra es en esas cosas que te parecen que no puedes cambiar como este hábito de fumar, cuáles son las alternativas y qué genera la opción que tú escogiste. O sea, porque mucha gente dice, ay, fumo dos cigarros y ya, pero una colilla contamina, no sé, 50 litros de agua y muchos animales se las comen. Entonces, y no se puede, o sea, jamás, jamás se deshacen. Entonces, como que tienes que estar checando todas estas opciones. O sea, que está el internet y yo creo que la gente luego no entiende esa parte de que no solo es para estoquear y seguir gente y subir tus fotos y ya, sino que está Google y es súper fácil de usar y puedes investigar prácticamente lo que quieras. ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Para qué sirve tal? ¿Dónde se consigue tal? Y te salen mil opciones y puedes ir investigando y observando. Yo toda la gente que me pregunta cosas en Instagram es como, ok, yo conseguí esto aquí, pero no solo es ahí. O sea, yo no le estoy haciendo publicidad a esa tienda o a esa marca. Hay mil opciones. Cada vez más. Y eso está bien padre. Pero yo creo que la gente, me acuerdo que vi hace poco en tus redes y también de otras personas que sigo, que como que no necesitamos un ecologista perfecto, necesitamos muchos imperfectos. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho este concepto porque la gente como que tiene esta idea de, no, es que no me voy a poder entregar al 100%, entonces mejor no lo hago. Porque pues, meh, no lo voy a hacer a medias. Sí, 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 como que esto qué. Pues sí, ¿no? Y creo que esos cambios chiquitos ya cuando los vas sumando en realidad sí hacen un cambio. Entonces, si, por ejemplo, ya no compras botellitas de agua, o sea, conozco mucha gente que en su casa tiene botellitas de agua para cuando llegan las personas, ¿no? Entonces, como, pues, no, o sea, en los restaurantes también pides, no, ¿me puedes traer agua, pero un vaso con agua, por favor? No, o sea, hay estos cambios muy chiquitos en el mundo de la cosmética, en el mundo que yo chambeo es muy difícil porque es muy consumista, o sea, es muy, este, ahora necesitas la crema, no sé qué. Sí, es como más aspiracional. Es, es muy complicado, pero incluso yo como que hice una limpia de maquillaje hace mucho tiempo de qué es lo que sí necesito para maquillarme, que la verdad no es mucho, ¿no? O sea, podría caber, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ¿qué haces después con las demás cosas también? O sea, no nada más las tiras, sino que se las das a una fundación o, ¿no? O sea, como que buscas la manera, o incluso a tus amigas para que ellas no estén comprando tus labiales o haces una paletita de maquillaje en donde va la mitad del lipstick y entonces la otra mitad del lipstick la tienes, que acabas los productos, o sea, yo tengo un compromiso, por ejemplo, que me acabo los productos. Y puede sonar algo como muy tonto, pero no lo es. Porque si vas juntando, ah, ya me llegó una crema nueva y la vas abandonando y otra y otra y otra, terminas consumiendo un montón y ya la abriste, entonces tampoco ya no se la puedes dar a alguien más. Ajá, sí, no es tan sencillo. O sea, como le raspas, ya se acabó, ya no queda una gota de esto. Y luego ya puedes ir a entregar el envase porque ahora hay programas de reciclado y puedes elegir marcas que tienen como más buena onda. Sí, 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 que son muy amigables hasta en sus empaques y demás. Sí, como que yo creo que todo se trata de que sí cheques toda tu vida. O sea, sí. Como ser más consciente. Ajá, sí, observa mucho como, pues sí, lo que consumes, lo que necesitas, lo que no, de dónde viene, para qué, o sea, como todo. Yo creo que no está mal como esta cosa de me quiero ver bien y quiero estar en tendencia y pues sí, de que te quieras comprar algo nuevo, pero también hay que ser como muy despierto en decir, lo estoy haciendo por esto. Exacto. Y no está mal ser banales a veces, pero tienes, o sea, hay que aceptar por qué lo estás haciendo. Incluso con la ropa, que esa es otra, otra, esa es otra, ¿no? Están todas estas marcas como de fast fashion, ¿no? Algunas se han acercado conmigo como para hacer campañas y como que me crea este conflicto porque tienen como la ropa cool en tendencia. Sí, 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 dices, me encanta esto. Me encanta, pero al mismo tiempo sé que me va a durar dos lavadas. Eso es una forma de desperdicio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo prefiero comprar como ropa más artesanal que sé que está apoyando a Juanita que vive en Oaxaca, ¿no? Que está mandando a, comprando útiles para sus hijos. Entonces, esta ropa más artesanal que no está producida masivamente y que tiene mejor calidad y entonces sé que esos pantalones los voy a tener por muchos años. Es como que lo justifico de esa manera, ¿no? Sí, 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 totalmente. En vez de... Sí, porque obviamente yo también era como esta gente que, ay, quiero algo nuevo, se me antoja usar esto. Pues iba a la tienda y me compraba como lo que estaba en tendencia en estas tiendas de fast fashion. Pero, pues no, ahora ya no solo es esta cosa de que duran súper poquito, sino los procesos en los que los hacen son súper injustos para el medio ambiente y para la gente que trabaja para ellos. Y también para los diseñadores, yo estoy de diseño de moda y conozco mucha gente que ha trabajado en ese medio y les roban los diseños. Claro. Entonces... La conclusión es la misma que en todas las conclusiones de la vida. En las relaciones, en ser o no ser mamá, en el tipo de ejercicio que haces, en lo que comes y ahora en este tema en particular que es vivir una vida tal vez no zero waste. Bueno, tú sí tienes la intención que sea por ahí, ¿no? Ajá, más o menos. Pero less waste. Ajá, sí. Lo menos que se pueda. Exacto. Desperdiciar lo menos posible. La conclusión es sé más consciente. Ajá. Pon más atención a lo que está pasando en tu vida, en tu cuerpo, en tu cocina, en todo lo que te rodea. Como que no vivas la vida tan en automático. Sí. Porque cuando las cosas son en automático, como que no jalan tanto. No, y aparte disfrutas menos. O sea, puedes llegar tal vez más rápido a un lugar en coche o en Uber, pero no vas a disfrutar el camino. Entonces podrías irte caminando y ya. Y así en la vida. Ajá. Para todo. Lenta, pero seguro. Lenta, pero... Lenta, pero... Ajá. Despierta. Disfruta. Exacto. Ajá. Ajá. Me gusta, me gusta como un closing statement. Pues gracias, Carla. No, por nada. Por compartirnos esto. Sigan en redes sociales porque está subiendo mucho de ese tipo de contenido y hay muchos tips que yo digo, a mí no se me había ocurrido decirle a todos que trajeran su vaso. Ganazo. Y aparte cuando tú lo haces, no tienes que predicarle a los demás, pero como que a la gente le llama la atención. Sí. Y entonces ahí es donde se va generando como esa transformación. Y en serio era una fiesta así, estaba llena mi casa. Y fue así de basura. Y fue un recogedor lo que hubo de basura. Con mis propios ojos. O sea, es impresionante. Y fue facilísimo de limpiar. Fue más barato al final que si hubiéramos comprado cada quien lo suyo. Y se pusieron más pedos. Ajá, también. Estuvo bien. Estuvo súper bien. Ganamos todos. Ganamos todos. Gracias, Carla. Y gracias a ustedes por ver nuestro video. Adiós. 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 Adiós.